Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Y saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Gobernador del departamento de Arauca anunció que antes que termine su periodo dejará a paz y salvo al hospital San Vicente de Arauca. También dejará contratado a los especialistas. Inició el proceso de restitución de tierras en el departamento de Arauca. Los primeros municipios beneficiados son Crabonorte y Arauca. Ganaderos en la lupa de las autoridades por estar involucrados en el contrabando de ganado. También estarían funcionarios del ICA en esta zona de frontera. Más obras por impuestos para el departamento de Arauca. Este sería el segundo proyecto gestionado por la administración departamental. Ecopetrol y Gobernación socializar un proyecto por obras por impuesto. Será la rehabilitación de la vía de la Antioqueña a la Yuca. Comunidades de estas veredas serán las más beneficiadas con la rehabilitación de la vía antioqueña a la Yuca. Campesinos y productores podrán sacar sus productos. Inició el tercer periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Municipal. Concejales esperan que erradiquen los proyectos la administración municipal. Y con recursos del orden nacional, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, dejará a paz y salvo al Hospital San Vicente de Arauca. Antes de que finalice su administración, también dejará contratado tres meses a los especialistas el próximo año. El gobierno departamental anunció que antes que termine su periodo constitucional, que haría a paz y salvo con todas las deudas del Hospital San Vicente de Arauca, también dejaría contratado tres meses del próximo año para los especialistas. Vamos a pagar la deuda total del Hospital San Vicente, es decir, vamos a dejar el pasivo que tiene el hospital, que fue un compromiso mío, dejarlo completamente pago, ayer estamos trabajando ya en eso, voy a dejar completamente eso, voy a dejar ya garantizado la prestación de servicios especialistas, incluyendo tres meses del año entrante para que el próximo gobernador que llegue no tenga la dificultad de reconocimiento de eso. La ley del punto final que yo la anuncié en julio ya salió, pero no hemos presentado cuentas por parte del gobierno, del gobierno no, de los hospitales, porque si los hospitales no presentan eso no hay acuerdo, ya se hizo, pues no se ha cobrado. Entonces esa ley del punto final era, esas deudas que siempre se ha argumentado que las EPS no nos han pagado, pues hay que pagarlo, voy a pagar todo lo que es, lo que debe y se debe para garantizar la población pobre no asegurada. Es decir, ayer les anuncié, entonces el trabajo que estamos haciendo, poder garantizar absolutamente todo. Según el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, el hospital del municipio de Tame fue elevado a la categoría de segundo nivel para prestar los servicios. Lo llevamos a la categoría de nivel 2, en este momento si Tame quisiera puede nombrar todos los especialistas que quiera. ¿Qué quiere decir nivel 2? Lo que hace 6 meses tenía el hospital San Vicente y el hospital de Saraje, o sea ellos tienen que crecer. Están pidiendo que se cree la S, S no se puede crear por decreto, porque tiene que generar una oferta que tiene que ir creciendo. Usted la cree en una S y mañana no tienen 3 meses como pagar ellos mismos, porque al volverse S se vuelven autónomos, ellos mismos tienen que pagar sus propios recursos y pagar sus propios especialistas. Entonces lo que hemos logrado con un acuerdo con la S Moreno y Clavijo es que les voy a pasar dinero mediante un programa especial para que tengan, ya tienen especialistas de ginecostetras, puedan tener además médicos internistas, tener pediatras y puedan avanzar en eso. Pero eso depende de Tame, ya no depende del gobierno. Eso es una cosa porque la gente está esperando que yo cree en la S, yo no puedo hacerlo por decreto, tienen que tener un elemento adicional. Para el primer mandatario de los araucanos, los recursos del gobierno departamental son girados a la S Moreno y Clavijo. La S de Tame no es S, es de la S Moreno y Clavijo, entonces yo le inyecto a la S Moreno y Clavijo. O sea, igual que yo le inyecto a la S del Sarare y le inyecto a la S del San Vicente, le inyecto a la S Moreno y Clavijo. ¿A quién le va a llegar? Pues le llega a los otros hospitales. El hospital del municipio de Cravo Norte quedaría en el mes de octubre listo y se le garantizará la dotación del centro asistencial. En octubre termina lo que está de acuerdo con eso y ya garantizamos también la dotación para que quede, decir que la vamos a lograr, entregar la dotación de la unidad de cuidado intensivo, las 11 camas del hospital de Arauca, la entrego dotada y entrego la dotación del hospital de Cravo, que era de la nación, porque recuerden que eso es sujeto de contrato plan, eso no lo construyó el departamento, eso lo construyó directamente con plata del ministerio dentro del contrato plan articulado ante la nación. Sin embargo, como no han logrado liquidar ese contrato, nosotros dentro del plan o del taller Construyendo País le pedimos al ministerio que hiciera presencia y estuvieran interviniendo para garantizar la terminación de esa obra y ya sabemos que ya en este momento nos aseguran que nos lo entregan en octubre, lo que queda funcional, no terminado, sino lo que queda con la plata, lo que va a funcionar. Entonces yo sé que van a quedarse ahí sin dotar, entonces que es lo que logré, el recurso que lo voy a colocar yo como gobernación para dotarlo, lo que no es parte de lo que inicialmente quedó acordado, porque esta es una obra del gobierno nacional. El Ministerio de Salud se comprometió en el taller Construyendo País a entregar una parte del hospital del municipio de Cravo Norte antes que finalice el año. Y la unidad de restitución de tierras inició a focalizar las solicitudes hechas por algunas familias en la recuperación de sus tierras en el departamento de Arauca. Por el momento se atenderán las solicitudes de Arauca y Cravo Norte. La unidad de restitución de tierras inició sus labores en el departamento de Arauca con el fin de atender las solicitudes que han hecho las familias de esta región del país ante el gobierno nacional. Estamos justamente ante un caso que ameritaría revisar el tema de la renovación de la política en materia de restitución de tierras, porque en efecto puede ocurrir que con la microfocalización que hoy estamos protocolizando llegue masivamente un número importante de solicitudes de restitución. Para eso nosotros debemos prever un régimen de transición que permita atender todas las solicitudes que se recepcionen de aquí al término de la vigencia de la ley de víctimas y restitución de tierras. La unidad de restitución de tierras escogió a los municipios de Arauca y Cravo Norte y el departamento de Arauca por el momento. Hoy estamos en Cravo Norte y Arauca, ambos municipios en el casco urbano. Esas son las solicitudes que la fuerza pública nos ha dado el aval para ingresar y avanzar en los procesos de restitución. Esperemos que se logre hacer en el resto de los municipios del departamento de Arauca, casco urbano, y seguir avanzando hacia las zonas rurales. Según Andrés Castro, director general de la unidad de restitución de tierras, por el momento existen 1.051 solicitudes por las comunidades de estos dos municipios. En casos tenemos 1.051 que podemos ir atendiendo rápidamente en estos dos municipios para llegar a atender lo que son el casco urbano y luego pasar a las zonas de los demás municipios del departamento. El funcionario del gobierno nacional manifestó que el municipio de Tame es el que ha hecho más solicitud de restitución de tierras. Donde más solicitudes hay es en Tame, en Arauquita y en Saravena. Digamos, ahí hay un volumen, una concentración mayor de solicitudes. En este momento, en esos municipios no podemos ingresar. Lo que esperamos es que... ¿Por qué es la fuerza pública? Porque la fuerza pública hace una evaluación y revisa si tiene la capacidad operativa, si tiene los recursos humanos y si las condiciones de seguridad dan para avanzar en el proceso. Pero, como les digo, todas las víctimas que se acerquen a restitución, que presenten sus solicitudes, van a ser atendidas. La unidad de restitución de tierras iniciaron con los trámites para dar el concepto administrativo de cada solicitud. Ya a partir de mañana nosotros arrancamos el trámite y rápidamente le damos una definición en lo que llamamos nosotros etapa administrativa. Es decir, si procede la restitución, se inscribe en el registro de predios abandonados y despojados y sigue su trámite. Realmente la etapa administrativa, de acuerdo a la complejidad, puede tardar entre cuatro o seis meses. Es decir, al final del año nosotros ya podemos dar resultados tangibles de lo que ha sido la implementación de esa microfocalización. Paralelo a ello, con la fuerza pública, seguimos revisando las condiciones de seguridad para ver si logramos avanzar en el resto de municipios del departamento. Los reclamantes de tierras deben presentar los siguientes documentos ante la unidad de restitución de tierras. Bueno, una víctima que ha sido objeto de despojo, de una venta forzada, un desplazamiento forzado donde se vio obligado a abandonar su predio, pues debe tener una carpeta con los documentos que lo acrediten como propietario, como poseedor del predio. Esas son informaciones que nosotros recaudamos en los casos y vamos a terreno, revisamos la información que nos ha suministrado, la confrontamos con los hechos victimizantes, la presencia de grupos alzados en armas en el territorio, para validar la certeza de esa solicitud. Eso es lo que puede durar entre cuatro o seis meses antes de tomar una decisión en la etapa administrativa. Los funcionarios de la unidad de restitución de tierras se encuentran en los municipios de Arauca y Cravo Norte, realizando el proceso de microfocalizar las solicitudes. Y en los próximos días se conocerán las órdenes de captura contra algunos ganaderos y funcionarios corruptos del ICA en el departamento de Arauca. Por el contrabando de ganado en esta zona de frontera, las autoridades tienen identificados a los ganaderos. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa sigue con la investigación de algunos funcionarios del Instituto Colombiano Propecuario ICA y ganaderos involucrados en corrupción en el departamento de Arauca. Aquí hemos desarrollado ya varias fases de la operación Corraleros, que nos permitió desarticular una estructura criminal binacional dedicada al contrabando de ganado con la participación de funcionarios corruptos de diferentes instituciones. Capturamos varias personas de estas que están hoy dentro del proceso investigativo, han sido capturados varios ganaderos y estamos ahora a puertas de culminar la próxima fase de esta investigación que nos permitirá, y por reserva de la información no puedo entregar información precisa, pero quiero confirmarles que prontamente tendremos resultados importantes entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal Aduanera, nuestra policía aquí en el departamento, que nos permitirá prácticamente darle la estocada final a esta estructura, que es sin duda alguna de las más importantes dedicadas al contrabando de ganado. El director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, General Juan Carlos Buitrago, manifestó que en Arauca existe un grupo de ganaderos dedicados al contrabando. Y aquí la invitación es a los ganaderos que nos sigan, y no son todos los ganaderos, son algunos ganaderos, pero hay ganaderos reconocidos que están dedicados al contrabando de ganado, y ellos mismos están afectando, están generando una afectación importante para el mismo sector tan importante de ganado en el país, y por eso la invitación es a que no sigan alimentando el contrabando, y que no sigan afectando la salud del sector ganadero en el país, y que tampoco sigan siendo agentes corruptores, como lo hemos demostrado a lo largo de estas investigaciones. Las autoridades ya identificaron a los ganaderos del departamento de Arauca que estarían dedicados al contrabando de ganado en esta zona de frontera. Las investigaciones son tan sólidas que nos han permitido identificar de manera plena las personas involucradas en este sistema de economía criminal y particularmente en el contrabando de ganado. Tenemos identificados agentes corruptores y funcionarios públicos corruptos. Y repito, prontamente ya hemos arrojado unas investigaciones importantes, ustedes lo han visto, con capturas específicas, y prontamente daremos lugar prácticamente a la fase final de esta investigación que nos permitirá aliviar de manera importante todo este fenómeno criminal de contrabando de ganado que se viene registrando en el departamento. En los próximos días se conocerán las órdenes de capturas contra algunos ganaderos y funcionarios del ICA por el contrabando de ganado en esta zona de frontera. Y vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lu Paraucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y nuevamente el gobierno departamental le aprueban gran inversión para el departamento de Arauca por obras por impuestos. Esta vez es la rehabilitación de la vía La Antioqueña-Layuca en el municipio de Arauca. La administración departamental y la empresa Ecopetrol socializaron la apertura de los pliegos de la licitación privada abierta para seleccionar la oferta de la ejecución del proyecto de rehabilitación de la vía La Antioqueña-Layuca en el municipio de Arauca, que será por recursos de obras por impuestos. Damos este gran anuncio a toda la comunidad araucana y iniciamos señalando que nosotros como departamento de Arauca nos hemos constituido en un departamento líder en la gestión de proyectos a través del mecanismo de obras por impuestos. Este gran mecanismo o esta gran oportunidad de financiación de proyectos que se abre desde el 2016, se cristaliza en el 2017 y comienza a funcionar a partir del 2018, es una gran oportunidad para que los departamentos y municipios que pertenecemos a las zonas más afectadas por el conflicto podamos acceder a recursos de esa Bolsa Nacional para gestionar o para apalancar proyectos de impacto para nuestras regiones que por tantos años han venido siendo afectadas por los temas de violencia y de conflicto. Para el caso del Departamento de Arauca, en la primera gran convocatoria que nos presentamos en el año 2018, de la Bolsa Nacional de los 250 mil millones de pesos, se nos fueron aprobados cerca de 28 mil 500 millones de pesos para dos proyectos importantes, uno de dotación de espacios escolares y el otro del mejoramiento de la vía del tramo desde Panamá hacia Puente Lipia en la ruta nacional Tame Corocoro-Corocoro-Arauca. La Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barriento, manifestó que en la primera convocatoria hizo parte Ecopetrol y hoy nuevamente esta empresa privada se vincula. En esta primera gran convocatoria, uno de nuestros contribuyentes fue Ecopetrol y hoy hace presencia otra vez en esta segunda convocatoria para el año 2019, donde de la Bolsa Nacional de los 250 mil millones de pesos, el Departamento de Arauca se le asignan 72 mil 500 millones de pesos. Somos el departamento de mayor asignación en la segunda convocatoria. Cinco proyectos aprobados para el Departamento de Arauca. Uno de gran impacto, que es el que estamos socializando hoy aquí con Ecopetrol, y es la rehabilitación de un tramo de la vía secundaria, la antioqueña, la yuca. Una vía muy afectada, de más de 30 años de uso, de la estructura existente, con unas inversiones cercanas a los 400 mil millones de pesos para rehabilitar la sasaravena, y que pues nosotros la priorizamos a nivel nacional, y que hoy arrancamos con este gran anuncio que nos hace Ecopetrol de tomarla como iniciativa de ellos para financiar una primera fase de un proyecto que en la Bolsa General quedó aprobado por 43 mil millones de pesos. La funcionaria del gobierno departamental resaltó las gestiones que ha hecho el gobernador del Departamento de Arauca a nivel nacional. Yo quiero hoy pues además resaltar la gran gestión que ha hecho nuestro gobernador. El gobernador ha sido incansable a nivel nacional de estar allí llevando las iniciativas, de estar gestionando con el mismo presidente de la República, con la misma ART, con los mismos ministerios, y con el apoyo técnico de nosotros como Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Educación, que también ha traído recursos importantes, hemos logrado la aprobación de estos proyectos. La jefe de la cartera de Infraestructura indicó que la empresa de Ecopetrol siempre ha tenido la voluntad de invertir en el Departamento de Arauca. Quiero hacer un reconocimiento a Ecopetrol, y lo hago ¿por qué? Porque el mecanismo de obras por impuestos es decir, en vez de pagarle los impuestos a la DIAN, que es lo más fácil, voy, cancelo y me salgo del problema, cambio mis impuestos por una obra para la región. Y de pronto ya ellos se meten a tener que ser ejecutores, y a tener que asumir una serie de responsabilidades. Además es algo que lo deben hacer por voluntad, y aquí hay que expresar que Ecopetrol ha tenido toda la voluntad de respaldarnos, la primera convocatoria, están financiando el proyecto de la vía Panamá de Arauca hacia Puente en Lipa, por 27 mil millones de pesos, el proyecto en la bolsa, y esta vez están también apoyando cerca de tres iniciativas en el departamento, la vía más unos ambientes escolares. Y junto con Parex, que son las dos empresas que están haciendo presencias a través del mecanismo de obras por impuestos, pues hoy nos facilitan el poderle dar esta buena noticia a todos los araucanos. La socialización se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Departamental de Arauca, donde participaron también las empresas que aspiran a quedarse con la contratación y las comunidades del sector donde se rehabilitarán esta vía. Y la empresa Ecopetrol y la Gobernación de Arauca socializaron la licitación privada de la rehabilitación de la vía La Antioqueña, La Yuca, en el municipio de Arauca. Varias firmas contratistas participaron en el proceso de socialización. La empresa Ecopetrol y la Gobernación de Arauca, desde hace tres años han venido trabajando en conjunto en algunos proyectos para el departamento. El proceso de licitación saldría el próximo 12 de agosto por obras por impuesto. Realmente con la institucionalidad hemos venido desde hace tres años trabajando para que hoy, como lo dijo la doctora Sarmiento, se haga realidad este tipo de proyectos en la región de Arauca. Hoy estamos dando la socialización a contratistas, comunidad. Vamos a sacar el proceso de licitación entre el 12 y el 16 de agosto. Esto se hace a través de una fiduciaria que se llama la previsora que estableció Ecopetrol para tal fin y esperamos y aspiramos que no pase más de tres meses este proceso de licitación y adjudicación. Si todo marcha bien, si todo, con el favor de Dios, podamos tener a tiempo todos los procesos, pudiéramos decir que en tres meses, pudiéramos decir que si no pasa nada, tengamos el proceso de licitación. Para el representante Ecopetrol, el contratista debe revisar los estudios y diseños de este proyecto que será por obras por impuesto. Tiene toda una temática que el contratista debe revisar los estudios y diseños que la gobernación hizo y poder ya adelantar los permisos ambientales ante la corporación y las demás temáticas que se necesitan para iniciar la obra. Este proyecto tiene un alcance de aproximadamente nueve kilómetros de rehabilitación de vía, la construcción de unas obras de arte para poderle dar de alguna manera mayor durabilidad a esta carpeta fábrica que se le va a colocar a la vía y algunas otras obras como gaviones en algunos tramos de la vía. Con la rehabilitación de la vía la antioqueña la yuca, sería el segundo proyecto por obras por impuesto para el departamento de Arauca. Ya es el segundo proyecto de obras por impuesto que vamos a iniciar en el departamento de Arauca y el tercer proyecto es la dotación de unos ambientes escolares en 129 instituciones educativas en cinco municipios de los siete que tiene el departamento de Arauca. Son alrededor de 78.500 millones de pesos que en tres proyectos de obras por impuesto Ecopetrol ejecutará entre el año 2019 y 2020 que aspiramos que sea de beneficio para la gran mayoría de los habitantes del departamento de Arauca. Los contratistas deben tener la responsabilidad social donde ellos podrán contratar la mano de obra. Todo contratista debe tener una responsabilidad social y es la de tener la posibilidad de vincular la mano de obra no calificada y la calificada disponible en la región. Realmente eso es una política que nosotros como Ecopetrol también tenemos y aspiramos que el contratista la tenga dentro de sus políticas de responsabilidad. Según el funcionario de Ecopetrol, los trámites de las licencias ambientales se iniciaron ante Corporinoquia. Lo decía la gobernación, ya se iniciaron los trámites ante la corporación Corporinoquia para poder de alguna manera agilizar estos pequeños permisos ambientales que son necesarios para la ejecución de la obra. La gobernación de Arauca y Ecopetrol aspiran que entre el 12 y el 16 de agosto quede asignado el contrato de esta importante obra para esta región del país. Y el sector donde se intervendría la vía La Antioqueña-Layuca es el más productivo del municipio de Arauca. Con el mejoramiento de este eje vial, los campesinos y los productores podrán sacar sus productos a los cascos urbanos. La Administración Municipal de Arauca recibió con satisfacción la inversión que se hará en la vía La Antioqueña-Layuca en el municipio de Arauca con recursos de obras por impuesto. Es un trabajo que viene acumuladamente el gobernador y con colaboración de nuestro señor alcalde Benjamín Zocadahui en el programa Arauca creemos que es satisfactorio porque es uno de los puntos interesantes ya que es el sector productivo, pecuario de mayor impacto en nuestro municipio. Trabajo que se vino trabajando y se priorizó y gracias al gran esfuerzo que ha hecho la ingeniera de Secretaría de Infraestructura Departamental y la colaboración de Ecopetrol para apoyar este proyecto. ¿Qué es un proyecto? Son 21 kilómetros aproximadamente de la vía La Antioqueña-Layuca. No hay recursos suficientes pero sí se trajo con ellos la parte crítica. Es así que la obra comienza en el sector de las veredas La Yuca y Todos los Santos. Más concretamente el punto donde se llama El Chuzo y viene hacia el sector acá que es el punto más neurálgico de ese tramo de vía. Esto no quiere decir que se va a resolver todo el tramo de esa vía de orden departamental pero sí agiliza y permite una mayor movilidad. Con la inversión en este importante eje vial se fortalecerá la parte productiva de este sector del municipio capital. Para poder fortalecer el área productiva de nuestro territorio más allá del sector petrolero que es lo que ha pedido la comunidad que está abandonada. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo. Nosotros estamos también construyendo la vía del Chuzo Nubezbeck que es el sector productivo de nuestra materia prima como el plátano, el arroz. Y que ha sido como ya dijo una obra que la gobernación en ese momento hace más de 20 años hizo un esfuerzo para construirla. Y se ha pues como todo necesita mejoramiento y es un esfuerzo que le agradece en nombre del alcalde al gobernador y a Ecopetrol. Este gran esfuerzo ahora podamos seguir o las próximas administraciones continúen con esta acción que dio un gran paso porque todos tienen la incertidumbre que recursos por impuestos bien difíciles de acceder. Lo expuso también el señor de Ecopetrol frente a eso pero que si se puede, si podemos hacer ese esfuerzo. También se le pidió la recomendación del tema hidráulico que lo dice este DNT y lo más importante los permisos ambientales y quién va a quedar a cargo de esa carga de recuperación forestal que se va a dar también. También creo que es un proceso largo, hay que decir a la comunidad que es un trámite que no es que el contrato ya se hizo y ya comenzó como dijo el personal de Ecopetrol. Van a hacer una reevaluación porque lo dijo la secretaria, es un proyecto que viene de antes, ya lleva casi más de un año y que pues las condiciones van con este fenómeno climático, van volviendo severa la afectación de la vía y se van a encontrar situaciones. El funcionario manifestó que hay que socializarle a la comunidad del sector de la vía para darle a conocer cuándo iniciarían los trabajos respectivos. Lo más importante pues la misma mayoría es de la ciudad y la comunidad, la comunidad se queja de la calidad de obra pero la misma comunidad puede atender ante la Secretaría de Obra Departamental como a la de Municipal para poder hacer la información a los entes de seguimiento que sería el Ministerio de Transporte como lo indica en el cronograma que presentó Ecopetrol. Con el mejoramiento de esta vía del municipio de Arauca, ayudaría a los campesinos y productores a sacar sus productos desde sus fincas. Y vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y el Consejo del Municipio de Arauca instaló su tercer periodo de sesiones ordinarias. La corporación espera en los próximos días los proyectos que presentará la Administración Municipal. En el Consejo Municipal de Arauca se instaló el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo de la Capital Araucana. Los concejales esperan que la Administración haga llegar los proyectos para este periodo. A Dios gracias se le dio inicio ya al tercer periodo de sesiones ordinarias del año 2019. Y la verdad pues con una expectativa muy clara de los corporados. En hacerle un trabajo en equipo a la Administración. En cómo va el balance del plan de desarrollo. Y también pues esperar que la Administración radique algunos proyectos que son necesarios para seguir dándole herramienta al desarrollo del municipio de Arauca. El presidente del Consejo de Arauca, Daniel Rodríguez, manifestó que en los primeros días del mes de agosto la Administración Municipal hará llegar los primeros proyectos. He hablado con el señor alcalde y los secretarios me dieron que en el transcurso de los primeros días de agosto estarán radicando algunos proyectos. Igualmente algunos concejales también quieren radicar algunos proyectos. Y estaremos atentos a recibirlos y darles los mejores debates. Igualmente pues que surjan el defecto y llegue a la sanción del señor alcalde. Para el presidente del Consejo, los concejales de Arauca deben de saber manejar tanto la credencial como concejal y la campaña política que se avecina. Son dos cosas que hay que saber manejar. Uno como concejal actual y otro como candidatos. Yo considero que tenemos una responsabilidad con Arauca como concejales y debemos seguir trabajando para dejar nuestra huella. Prácticamente nosotros hemos elegido por cuatro años, este ya es el último año en el cual debemos hacer las cosas de la mejor manera. Igualmente no hay que descuidar las candidaturas. Yo respeto a todos los candidatos y me incluyo también. Yo tengo trabajo organizado y desde que uno tenga una estructura organizada puede lograr hacer las dos cosas al tiempo. Algunos concejales del municipio de Arauca piensan hacerle control político a la administración municipal. Algunos concejales manifestaron. Hay que esperar el informe que manda la administración en cada sesión de periodos, de sesiones ordinarias. Envía una información los cinco primeros días y la vamos a esperar y le vamos a dar un estudio y luego le vamos a hacer un análisis al plan de desarrollo. También la corporación estaría cuadrando los horarios de las sesiones para que no se les cruce con la campaña política. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y los invitamos nuevamente a que lo hagan mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!